Gracias, muy buenas tardes. Aquí en el sector de Villa Liberación, la familia y los residentes viven momentos de angustia luego de la muerte de esta joven mujer, que según ellos afirman fue completamente degollada. En medio del dolor que le embarga a sus parientes, solo claman para que el asesino pase el resto de su vida en la cárcel. ¡Ay, que me ayude, por favor! Tengo el corazón herido. ¡Ay, no me la han dejado ver más nunca! ¡Ay, yo no sé si se ha muerto! ¡Ay, mi hermanita, cómo me la mataron! ¡Ay, no era un animal, Dios mío! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Ay, no sé nada que perdimos mi papá y mi papá! Ya el supuesto asesino de la dama fue entregada por un pariente de este a las autoridades, el cual está siendo investigado por la policía para su posterior sometimiento a la justicia. Claro, porque le quemó una casa a la obesa a ella en Alto del Yaque. Vino, le dio una golpeaca al preso y la jueza lo soltó, de que con una fiaza. Es que eso, oye, la justicia aquí, la justicia es como el tiburón que camina para atrás. La degolló por ahí y le dio una puñalada en su parte. Esa fue la última información. Y eso fue una hora de las cuatro y pico de la madrugada que lo hice. Que era una muchacha buena, trabajadora, humilde, buena con la comunidad. Nadie nunca tuvo que decir de ella, como los vecinos. Buena madre, buena hija. Según pariente de esta joven mujer, así como residente de la zona de Villa Liberación en Santiago, este hombre ya había tenido problemas con la hoy hostisa, a quien anteriormente le había incendiado su vivienda. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Adiós! 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 Gracias.